Muchas gracias, con su permiso, diputado presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, secretario Miguel Torruco, qué gusto tenerlo y es un honor que nos acompañe el día de hoy. Agradecemos su presencia a este recinto legislativo para comparecer, rendir cuentas a todos los ciudadanos y esperamos realmente que sea en beneficio de todas y todos. El turismo se ha identificado como uno de los principales impulsores del desarrollo nacional. Ha otorgado una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo socioeconómico a nuestro país. Ha elevado la calidad y el nivel de vida de los habitantes de las zonas turísticas, promoviendo su bienestar y, por ende, contribuye a la erradicación de la pobreza. Además, ha incrementado los ingresos de la sociedad, las empresas y ha fortalecido la unión entre países a nivel internacional. Es importante mencionar que la actividad turística de nuestro país contribuye con el 9% del Producto Interno Bruto. Genera más de 9 millones de empleos y representa la tercera fuente de captación de divisas de nuestro país, producto del trabajo que diariamente realizan más de 43 mil empresas inmersas en el sector turístico. México ocupa el séptimo lugar mundial de visitas de turistas internacionales, el décimo séptimo lugar de mayor captación de divisas que ayuda a equilibrar su balanza de pagos y el lugar 40 con mayor gasto per cápita por turista internacional. Nuestro país cuenta con una gran herencia cultural, tradición, biodiversidad, una gastronomía exquisita y un amplio patrimonio de la humanidad. Tenemos todo para ser una gran potencia turística. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2022, que se aprobó en este congreso, la Secretaría de Turismo tuvo el mayor presupuesto de su historia, teniendo un 70% más que el año pasado, el cual el 63% se destinará al proyecto del Tren Maya y sólo el 36% se destinará a las demás áreas como los tianguis turísticos, el sistema aeroportuario metropolitano, el cual deja la deriva a los pueblos mágicos, que bien decía mi compañero, también a los hoteleros, a los restauranteros y a toda la gente que vive del sector turístico. Considero que no han sido suficientes las estrategias y políticas públicas que ha aplicado el Ejecutivo para reactivar la economía turística en nuestro país. Reitero que es necesario que se otorguen recursos a los pueblos mágicos para incrementar y fortalecer el turismo nacional e internacional y conectar con las raíces, costumbres y tradiciones de cada rincón de nuestro México. El éxito de las políticas públicas en el turismo debe medirse en función de la mejora de las condiciones de vida de la población, de la creación de riqueza, medida en número de empresas y de empleos generados, de la satisfacción de los turistas, además de los impactos al medio ambiente, al patrimonio cultural y a las medidas de mitigación de los efectos creados. Por ello, es importante establecer verdaderas políticas públicas que promuevan su diversificación y consolidación en los países en desarrollo. Sin duda alguna, estamos frente a un gran reto. Pero el día de hoy, secretario, la bancada naranja y un servidor, reiteramos nuestro compromiso con usted y con la secretaría que usted representa. Asumimos nuestra responsabilidad como legisladores de impulsar políticas públicas y estrategias para reactivar el turismo y la economía de nuestro país sin descuidar la parte de seguir concientizando a las personas para que sigan teniendo los cuidados sanitarios adecuados para evitar y frenar la propagación del virus que aún sigue vigente. Es cuanto. Muchas gracias.